Hakuna Matata, una forma de ser Hakuna Matata, nada que temer Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata ¡Cuándo un joven era él! ¡Cuándo un joven era yo! Muy bien Gracias Sintió que su aroma le dio mucha fama Vació la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Hortenia! ¡Mi nombre no te queda! ¡Y mucho sufrí yo! ¡Ay, cómo sufrió! ¡Cada vez que yo...! ¡No enfrente de los niños! Oh, perdón Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir ¡Sí! ¡Yanpa! ¡A vivir así! Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¡A vivir así! ¡Fuer jätte! ¡Vamos! ¡A vivir así! ¡No preocuparse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!